muy buenos días buenas noches la hora que esté viendo este vídeo les habla juanito de juanitos wrestling blog y more como se contiene el día de hoy o de esta noche pues bueno mi gente vamos el mambo durante el día de hoy la web hizo un comunicado especial sobre la web ascendencia aquí vamos comunicado especial por los pasados días la administración de la web ha estado en constante comunicación con las autoridades estatales respecto a la celebración de nuestro primer gran evento 2022 ascendencia hemos intentado por todos los medios llevar a cabo el evento con las mayores medidas medidas pero de seguridad para el deleite de todos nuestros fanáticos sin embargo luego de discutir las opciones disponibles con los últimos decretos del gobierno y buscando salvaguardar la seguridad a nuestro público y nuestro personal ascendencia será ahora el sábado 19 de febrero en el coliseo mario quijote morales de guaynabo podrías disfrutar de todos los competidores anunciados incluyendo el evento será donde la rebelión se enfrenta a santana en ortiz proud and powerful los boletos adquiridos para ascendencia continuarán vigente en la nueva fecha pendiente a todas nuestras redes sociales la web confidencial y update la web para que estés al día con la información más completa camino al 19 de febrero en guaynabo todos somos lucha pues ya saben mi gente la web ascendencia 2022 ya no se llevará a cabo el próximo sábado en el 22 ahora se llevará a cabo en la nueva fecha cual será febrero 19 de 2022 en el mismo coliseo los mismos luchadores así que ya mi gente ya lo saben eso es todo que tengan un buen día una linda noche la hora que esté viendo este vídeo cuídese mucho no se olviden darle like y suscribirse a mi canal eso es todo hasta luego